Es una de las estrategias para promover la sexualidad responsable entre los jóvenes. Estos preservativos se entregarán de forma gratuita en los diferentes campus de la Universidad de Talca. Me parece muy bien porque así se fomenta el autocuidado en materia de enfermedad de transmisión sexual y también para prevenir embarazo. Me parece una súper buena idea, sobre todo que se dé en esa distancia acá en la universidad porque todavía hemos visto las noticias, hemos visto que ha aumentado el SIDA. La iniciativa forma parte de un convenio entre el Ministerio de Salud y el Consorcio de Universidades Estatales del país. Nosotros somos una de las primeras universidades que está poniendo en marcha este convenio a nivel nacional y eso es súper importante. Nosotros, una parte de la entrega de preservativos gratuitos que ya se está haciendo desde hace un tiempo, pero también tenemos fijadas ciertas actividades a lo largo del semestre. Con esta acción se busca concientizar sobre el aumento de personas con VIH. Este año existen 59 nuevos casos confirmados en el Maule. Por eso seguimos trabajando para lograr el 90-90-90 que es que podamos tener el 90% diagnosticado, el 90% que se adhiera al tratamiento y al tener una buena adherencia al tratamiento la verdad es que el VIH se hace imperceptible. Por eso que parte de este plan preventivo será la aplicación de test rápidos, tal como ocurrió hace unos meses en este mismo lugar. La idea es ir pesquisando estos casos y que por supuesto que las personas que esto les aparezca positivo puedan seguir su tratamiento en la forma que corresponda a tiempo, porque hoy día digamos el tema del SIDA hoy día es un tratamiento que se puede hacer de forma crónica, pero hay tratamiento para ello. También se realizarán charlas y seminarios durante todo el año para reforzar instancias educativas. Yo creo que sí se ha avanzado harto, pero lamentablemente es tan grande la red de colegios en la región del Maule que no tenemos la capacidad todavía de poder llegar en un 100% como nosotros quisieran. Por lo tanto yo creo que aquí el llamado siempre es que los padres y otras instituciones también se vayan haciendo parte de este proceso. Una realidad que preocupa de que la Casa de Estudios a través de este acuerdo se comprometiera a desarrollar actividades que permitan finalmente sensibilizar a la población estudiantil y de esa manera también disminuir las cifras negativas.